Ahora, a raíz de la foto que nos hicimos con Vertus, yo soy muy bajita, mido 1,58, soy muy bajita, siempre he sido bajita, no pasa nada, lo acepto. Siempre he sido bajita. Siempre he sido bajita. Tuviste una época alta con 15 años, pero luego... Yo dejé de crecer con 7 años, o sea, no he crecido nunca, siempre he sido la bajita, Gema la bajita, Gemita, ya está. Entonces, una persona en Twitter, en Instagram, puso, habéis pensado en llamar a la sección de Gema enanismo nani. Entonces, a mí no me afecta, porque de verdad que he sido bajita toda mi vida, 24 años siendo bajita, pues sinceramente me da igual. Pero que se esté todavía haciendo chistes, o sea, que los haga yo, ¿vale? Porque es mi cuerpo, soy yo y puedo hacer los chistes que me dé la gana. Pero eso, tío, la gente, ¿por qué hace esas cosas? Mira, yo, al hilo de lo que dices, cuando me lancé en redes, yo tengo problemas alopécicos. Y tengo un tratamiento para frenar la calidad del pelo. Entonces, es algo que me acompleja, porque si no, no me gasto dinero en ningún tratamiento. Cuando empecé a subir vídeos, me acuerdo que pusieron como un collage con todas las cosas que inventaban en la frente. Y dando a entender, pues eso, que frente, que se ponga pelo, que se ponga peluca. Es como, joder, tío, ¿qué te aporta eso en tu vida? Pobre, joder, me la mía. Hay una cosa... Gracias. Gracias.